El día de hoy nos venimos al partido de España para ponernos a prueba en esto de los trabalenguas. Estos tíos son los cinco más. Tres tigres, tres tigres comían trigo en un trigal. Tres tigres, tres tigres comían trigo en un trigal. Tres tigres comían trigo. Que no lo veo, que no lo veo. ¡Papá! Muy mal este trabalenguas. Por eso a este tío que nomás no lo logró le vamos a dar la posición número cinco. ¡Vale! Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres. Pepito, clavón, clavón, pepito. ¡Joder, qué difícil! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé! Patilla número cuatro. ¡Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal! Tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres. Pepito, clavón, 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 clavón. ¡Qué cojones es Pepito! ¿Qué pasó, tío? Ahí va. Ayúdame, Silvia. Venga, venga, venga. Tú puedes, tío. Tres tristes tigres. ¡Venga, tío! ¡Vaya, tú puedes! Silvia, Silvia. ¡Vale, dale una vacía! Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres. Pepito, clavón, 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 pepito. ¡Eso! Posición número tres. ¡Muy bien, mi rey! A ver, tío. Tres tristes tigres tragaban caca en un trigal. Tragaban caca en un trigal. Tres tristes tigres tragaban caca en un trigal. En un trigal tragaban caca tres tristes tigres. ¡No, pues este, cabón, como diría mi tía! Vamos a ver la posición número dos. ¡Eeeeh! ¡Culiquita caca, sí! ¡Culiquita caca! Tres tristes tigres triqueteaban, chicos, en un trigal. Tragón tricón en un trigal. ¡No, a todas estas groserías has dicho, mija, tía! A ver, tía, a ver, espera, hija, déjame respirar. Tres tigres. ¡Ay! Tres tigres, 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 triqueteaban caca en un trigal. ¡Joder, qué mal historia es! ¡Ay, ha quedado muy mal a las espayoletas! ¡Fueron acá! ¡Le vamos a dar la posición número uno! ¡Ganaste, tía! ¡Ganaste! ¡Aquí tenemos un pilón, pero le vamos a dar una última oportunidad, ¿ok? ¡Venga, piloncillo, es todo suyo! ¡Tres tigres! ¡Tres tigres! ¡Es que me delumbra el tijo! ¡Cuatro tigres, tigres! ¡Eh, pues! ¡No! ¡Que no la lees! ¡Me importa! ¡Lo ha hecho muy bien, tío! ¡Cantiago, Santiago! ¡Esto! ¡Esto!